Muchísimas gracias señora Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira, Sandoval, Ballesteros, te agradecemos mucho una vez más que nos abras las puertas de este edificio que es para nosotros, cuando digo edificio me refiero a la sede de la institución, no sólo a la oficina sino a la institución, que por la naturaleza del mandato que los comisionados del INAI tenemos nos permite y nos exige, hay que decirlo, una constante y una fructífera relación contigo y con tu equipo de colaboradores que se constata una vez más, como siempre. Venimos en esta ocasión cinco comisionados del INAI, venimos las comisionadas Blanca Lilia y Barra Cadena, la comisionada Josefina Román Vergara, el comisionado Oscar Guerra Ford y el comisionado Joel Salazares, quien ha sido coordinador de este evento y que por esa razón nos encontramos hoy a firmar un convenio general y un convenio específico de gran relevancia. El INAI ha suscrito desde luego con esta dependencia en el pasado convenios, pero no uno como el que ahora se va a firmar, porque el convenio específico que hoy firmaremos es un convenio que tiene que ver con profundizar estas dos instituciones en un tema que es de ferviente actualidad, diría yo, que es justamente la transparencia proactiva y la focalización desde la transparencia proactiva y los métodos de las tecnologías modernas, los mecanismos e instrumentos de la modernidad para llegar a la rendición de cuentas al nivel de la sociedad, al nivel de la gente, al nivel del ciudadano, que incluso sea menos experto en las artes de la tecnología, me refiero, porque prácticamente el quehacer público hoy en día queda en constancia digital. Así es que de esta suerte el convenio que hoy firmamos tiene por diferencia profundizar en esta asignatura o en este punto de las nuevas tecnologías y de las nuevas maneras de hacer que el gobierno abierto, como el convenio general lo establece, siendo sí esta una nueva faceta de la realidad pública, al menos en la vocación democrática que tenemos, nos permita llegar a construir con ustedes de manera conjunta vías para fortalecer el conocimiento, la capacitación y, por supuesto, la profesionalización de los servidores públicos que a lo largo de la amplísima red de servidores públicos que encabeza el presidente de la República como jefe de la Administración Pública Federal y de la que la Secretaría de la Función Pública es el control interno máximo a través de directamente sus políticas, la política ordinaria que sigue por todas las vías, escrutar, hacer escrutinio, calibrar y, desde luego, prevenir acto indebido, acto irresponsable, acto inconveniente del sector público bajo su enorme responsabilidad. Y, por otro lado, a través de los órganos internos de control, que también están considerados en este convenio que vamos a suscribir como recipiendarios, como receptores de una serie de programas de acercamiento táctico, estratégico, para hacer que todos hablemos el mismo lenguaje en materia de transparencia proactiva, de gobierno abierto en genérico. Quiero, con esto, antes de honrar la oportunidad que me dan mis compañeros comisionados del INAI, ya dijimos cinco aquí, constatando la gran relevancia que tiene para el INAI este convenio que hoy firmamos, agradeciendo, desde luego, a Joel Salas Suárez, toda la parte de la coordinación para que se lleve a cabo este convenio. Reconocer dos cosas. Este es un acto de Estado, del Estado mexicano. Aquí nos encontramos, indiscutiblemente, quien hace representación, para nosotros, constante y permanente, enlace permanente, para con el Ejecutivo Federal, que es la Secretaria de la Función Pública. El calibraje que hace la Secretaria de la Función Pública hacia adentro del Ejecutivo Federal es determinante para que las metas y los programas de la transparencia en el país se lleven a cabo en altísimo porcentaje, porque el funcionariado mexicano, en un enorme porcentaje, es un funcionariado que depende o que está incardinado bajo la enorme administración pública, la centralizada y la descentralizada o paraestatal que encabeza el Ejecutivo Federal. El INAI es una institución del Estado mexicano que, junto con la Secretaría de la Función Pública, hacen calibraje, la Secretaría de la Función Pública, el calibraje interno, decía yo, el autocontrol, el control para evitar que haya acto indebido, acto que no cumpla con la austeridad, que no cumpla con los deberes de probidad que ha exigido el presidente como lema de su gobierno. Y, por otro lado, el INAI, como órgano externo de las administraciones públicas, tiene unas misiones muy específicas de inspección, vigilancia, coadyuvancia y control externo, que es un honor con gente como ustedes, contigo, Irma Réndira y tu equipo. Gregorio, muchas gracias. Gracias, constantemente nos vemos en los eventos. Don Roberto, una vez más, saludando a todo el personal, a todos los equipos de esta institución. Pues, aquí hacemos confluencia. El Estado mexicano se manifiesta ampliamente. Un órgano constitucional autónomo como es el INAI viene a esta sede a firmar una vocación conjunta de compromiso para avanzar en los grandes, muy grandes retos y desafíos en que nos han colocado quienes nos han impulsado para estar al frente de estas responsabilidades. Enhorabuena. Gracias, secretario. Le agradecemos mucho, doctora Acuña. Es turno de la doctora Irma Réndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Muchas gracias a todos los aquí presentes. Muchas gracias al presidente del INAI por sus cálidas palabras y por su visita hoy esta mañana aquí. Agradezco con mucho gusto la presencia y la visita de los comisionados presentes del INAI. Ya decía el presidente Francisco Javier Acuña Llamas, desde luego la comisionada Blanca Lilia Ibarra, que además nos conocemos de largo atrás en estas lides de las luchas por la transparencia. Bienvenida, desde luego nuestra comisionada, la doctora Josefina Román Vergara y el comisionado. Agradezco mucho la presencia de Óscar Guerrafort, también conocido de otra etapa en la academia, en la Facultad de Economía. Muy bienvenido sea usted, comisionado. Y el maestro Joel Sala Suárez, también. Bienvenidos a todos esta mañana a esta su casa, que como dijo bien el comisionado presidente, es de lo más importante para nosotros esta interacción con todos ustedes. Quiero agradecer también a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación, a todos los colegas de la Función Pública que nos acompañan, y un reconocimiento muy especial a nuestro director general de transparencia de la Secretaría de la Función Pública, el maestro Gregorio, porque él ha sido pieza clave en esta lucha por una verdadera transparencia democrática expansiva en la administración pública, ahora ya en su encargo tan importante en la Secretaría de la Función Pública. Muchísimas gracias, maestro Castillo, de estar aquí presente. Para mí es un honor ser parte de esta cruzada contra la corrupción y la opacidad que encabeza el presidente de México. Y sobre todo me da mucho gusto cada vez que somos más las instituciones que nos sumamos y que alineamos los esfuerzos en esta lucha. Por eso los convenios que firmamos continuamente desde los primeros días de nuestra llegada a la Función Pública son tan relevantes para todos nosotros. Y hoy el que vamos a celebrar con el INAI es sin duda un paso más hacia adelante en esta nueva ética pública que estamos sembrando, que estamos construyendo y que estamos levantando. Una ética pública de servicio que, como todos saben, tiene el componente fundamental de la austeridad republicana, del ejercicio austero de los recursos públicos, del comportamiento honesto y transparente de todos los servidores públicos. La Función Pública y el INAI pueden y deben ser aliados importantes en la construcción de este modelo democrático expansivo de la transparencia que todos hemos estado sembrando, hemos estado coadyuvando. Hacer de esta democracia expansiva y transparente un instrumento de acción colectiva para hacer efectiva la rendición de cuentas es nuestro objetivo más importante. Queremos combatir la corrupción a través de esta herramienta de una transparencia que vaya más allá de las relaciones públicas, de una transparencia que vaya más allá de la simulación burocrática y que realmente se proponga desarticular la impunidad y la cadena de privilegios que caracterizó los regímenes anteriores en nuestra Administración Pública Federal. Hemos sido testigos ya de un nuevo comienzo, de un relanzamiento no sólo de la función pública, sino de las políticas pro transparencia y de acceso a la información como un derecho fundamental. En comparación con el año pasado, nuestra Secretaría ha sido generadora y depositaria de gran confianza ciudadana. Se han incrementado 52% las solicitudes de acceso a la información en todo tipo de rubros y sobre todo tipo de dependencia y también solicitudes de información de datos personales. Tenemos también recursos de revisión importantes que han crecido en un 48% y en todo momento hemos utilizado criterios de máxima publicidad, como comanda la ley, como está señalado en la Constitución y con el único límite, evidentemente, de proteger la integridad y el interés público y proteger la integridad de las personas, como establece claramente la ley. Por eso me da mucho gusto compartir con ustedes que de todas las solicitudes atendidas entre el 1 de diciembre de 2018 y más recientemente el 13 de septiembre de 2019, el porcentaje de fallos modificatorios y revocatorios emitidos por parte de ustedes en el INAI, sobre las respuestas que aquí en la función pública con el maestro Gregorio hemos dado, es apenas del 1.5%. Eso es un gran logro de esta administración y sabemos que esta cifra es reflejo de un compromiso personal e institucional con la apertura. Sin embargo, también sabemos que es necesario no echar campanas al vuelo, necesitamos comprometernos e ir más allá. Y en este sentido, la colaboración con el INAI será fundamental para que el gobierno federal se consolide en esta lógica de transparencia proactiva, democrática, expansiva y que la información gubernamental fluya verdaderamente hacia los ciudadanos y facilite el acceso a la información pública por parte de todos los interesados y por ello estamos seguros que con este convenio vamos a lograrlo. Este convenio general y específico de colaboración va a generar sinergias con el máximo órgano garante de la transparencia a fin de conocer cuáles son los temas sobre los que más preguntan los ciudadanos. Y una vez identificados estos intereses, estas inquietudes, estas temáticas, vamos a implementar acciones de transparencia proactiva y de difusión para que este convenio sea socialmente útil y demos pasos en adelantado. No estar esperando que la gente pregunte, sino nosotros definir cuáles son los temas que más atañen a la ciudadanía y cuáles, por lo tanto, estamos obligados a simplemente poner a su disposición. Queremos también poner a disposición del pueblo, de la ciudadanía, del público, información de calidad, no solamente en términos de cantidad, queremos información útil y queremos información, como dicen, amigable, que sea entendible, que sea, como bien decía también el presidente del INAI, accesible y entendible por cualquier ciudadano para precisamente mejorar el desempeño de nuestras instituciones a través de la retroalimentación dinámica entre gobierno y sociedad, que eso ha sido otra de las características que se han visto reflejadas en el nuevo gobierno, una nueva relación gobierno-sociedad. Ustedes todas las mañanas tienen frente a ustedes, en sus televisiones, al presidente de la República. Y esa es una de las características de la verdadera transparencia democrática expansiva y de la verdadera nueva relación Estado-sociedad. Ello nos va a permitir contribuir al ejercicio de las libertades y de los derechos de los ciudadanos para construir esa sociedad más equitativa, democrática, justa, libre y protectora, garantizadora de los derechos fundamentales que todos aspiramos a construir. De manera complementaria, también este convenio nos auspiciará la capacitación de servidores públicos, que es un punto neurálgico de nuestro proyecto aquí en la función pública y en este gobierno, y vamos a ampliar nuestras capacidades también de detección y de combate a la opacidad. Podemos también mejorar los instrumentos para prevenir y sancionar actos ilegales, actos de corrupción y al mismo tiempo actos de mala interpretación de la ley, para fomentar competitividad, para fomentar el mérito y la excelencia como las principales características del servicio público a ser considerados en la profesionalización. En México, la secretaría en el ejercicio del poder y los excesos de la clase política eran prácticas comunes, como sabemos, en la vida pública. La no aplicación de las leyes agudizó estas problemáticas, agudizó el declive de la calidad de vida de los mexicanos, y la corrupción, como lo sabemos, como lo ha dicho desde el principio nuestro presidente, es el principal problema, fue y sigue siendo el principal problema en la vida pública. Drenó a la sociedad de sus recursos y, sobre todo, socavó la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho. Pero, por fortuna, hoy estamos contribuyendo desde esta secretaría a, otra vez, fortalecer esa confianza. Lo tenemos muy bien reflejado en los más recientes cifras del barómetro global de la corrupción, en donde, como ustedes saben, hemos logrado volver a ganar la confianza de los ciudadanos. Ustedes, todos conocedores de estas metodologías de percepción y de victimización de la corrupción, saben que subir cinco puntos es verdaderamente un logro increíble. Bueno, no subimos cinco puntos. Este gobierno, en sus primeros meses de evaluación, no subió cinco, no subió diez, no subió quince, ni veinte. Subimos casi cuarenta puntos, al pasar del 23 por ciento al 61 por ciento de confianza, de acuerdo al barómetro global de la corrupción, de transparencia internacional con sede en Berlín. Y eso es una honra que nos llega llena de orgullo y de impulso a esta Secretaría de la Función Pública y a todas las instituciones, como ustedes, abocadas a la rendición de cuentas. Entonces, dar un salto así de histórico de 37 puntos en el barómetro global de la corrupción merece realmente todo nuestro orgullo como mexicanos. En el gobierno también sabemos que no basta con las cuestiones formales, legales, las cuestiones burocrático-administrativas. Hace falta la ética, hace falta la convicción y por ello es que necesitamos empoderar a los ciudadanos para que con convicción, con esta confianza que se tienen que dar a través de estos reflejos, de los logros construidos por todos, pues se adueñen, ahí sí de la ley, se adueñen de los conocimientos normativos y verdaderamente ejercen y defiendan sus derechos y sus libertades fundamentales. Por eso aquí estamos ciudadanizando, apostamos por ciudadanizar el combate a la corrupción, lo cual también implica la responsabilidad de este gobierno por abrir información oportuna y veraz para promover prácticas más honestas a través de una renovada ética pública para fortalecer la integridad de los servidores públicos y para recuperar, ya decíamos, la confianza de las mexicanas y los mexicanos hacia su gobierno. Permítanme también expresar que desde esta secretaría que encabezo, hemos impulsado el programa de alertadores internos y externos de la corrupción. Agradezco la presencia del coordinador de ciudadanización, maestro Robles Maluf. Hemos también trabajado muy de la mano con la coordinación ciudadana de la Secretaría de la Función Pública y nuestro coordinador general de órganos internos de control, maestro Daniel García Cortés, aquí también presente, aquí en saludo. Con ellos hemos trabajado mucho en coordinación para lanzar el padrón de integridad empresarial y a través de la plataforma de gobierno abierto hemos incluido también compromisos proactivos para la transparencia en un área que tradicionalmente fue de gran secrecía, opacidad y abusos de corrupción, que son los fideicomisos públicos. La titularidad real del beneficiario final es otro proyecto fundamental. La transparencia en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos, muy específicamente, así como hemos estado muy comprometidos con impulsar controles ciudadanos a la vigilancia estatal. Todo esto ha sido liderado por nuestro subsecretario de Control y Auditoría Gubernamental, que muy prontamente va a ser nuestro subsecretario de Combate a la Corrupción y Fiscalización Gubernamental, que es el maestro Roberto Salcedo, a quien también agradezco su presencia esta mañana en esta fecha histórica. El gobierno de la Cuarta Transformación ha sido contundente y congruente con una transparencia democrático expansiva que fortalezca verdaderamente esta constitución nuestra que tenemos todos que honrar. Se llevó a cabo la histórica apertura de expedientes en materia de espionaje y persecución política para que todos los ciudadanos puedan consultarlas. Ayer mismo se hizo un acto histórico también de disculpa pública vinculado a estos temas de persecución y espionaje político. Se transformó el aparato de inteligencia estatal en el Centro Nacional de Inteligencia, que tiene una nueva visión, una visión democrática y una visión de participación y de respeto a los derechos humanos. Se promovió, como ya sabemos, la autonomía de la Fiscalía General de la República y esto todo en conjunto va a fortalecer la independencia y la imparcialidad de la justicia. En esta Secretaría de la Función Pública no hay filias ni fobias contra nadie, estamos haciendo nuestro trabajo y lo vamos a demostrar en todo momento. Estos esfuerzos que estoy aquí recapitulando no son aislados. Caminamos juntos y hemos articulado una política integral de combate a la corrupción como una herramienta indispensable para la consolidación democrática. Estamos conscientes del poder de la información y por ello manifestamos nuestro compromiso con el derecho al acceso a la información, al escritinio público, a la rendición de cuentas y sobre todo a la construcción de la confianza ciudadana. Garantizar el acceso a la información de calidad es mi compromiso, es nuestro compromiso en la función pública y ello nos va a ayudar a limitar los excesos del poder, que es nuestro objetivo más importante. Tenemos que identificar las estructuras y los procesos más vulnerables a la opacidad, a la corrupción y superar en conjunto estos desafíos. Estoy convencida por ello de que este tipo de convenios como los que hoy suscribiremos nos permitirán fortalecer esta confianza, estos objetivos y mejorar nuestras instituciones para participar entre todos. Todos los logros han sido construidos en conjunto y por ello los celebro con mucho gusto. Bienvenidos todos. Le pedimos a la doctora Sandoval y al doctor Acuña se sirvan firmar los convenios. Y damos paso, por favor, a la foto oficial. Gracias. Gracias.